Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, lo bautizaron Patria y Vida, una frase que no es de ahora, de hecho la dijo Fidel el 23 de diciembre de 1999. De ello también hay pruebas en las redes sociales y en varios sitios de Internet. Y la dijo cuando hablaba a un grupo de niños que custodiaban la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana en una de las tantas marchas por el regreso del niño Elian González. Con tal referente, mediando hasta el propio título, es fácil atisbar que serán precisamente los símbolos los que llevarán la voz cantante más que los propios artistas. Y lo dejan claro desde el principio, ¿por qué se los digo? Aquí lo tienen. La imagen de Martí que se hace pedazos para entrever nada más y nada menos que la de George Washington. Aquí se puede ver. Luego, artistas reconocidos que alcanzaron aquí todo el éxito, con los que aprendimos a cantar y a apreciar el buen reggaetón, y eso es incuestionable, afirman con rostro irascible que se acabó, hablan de enfrentamientos y toman como razón para hacerlo la dura situación económica por la que atraviesa nuestro país. Más tarde, esos artistas que tanto nuestro pueblo ha admirado y respetado lloran ante la cámara y hacen coro con otros que se dicen llamar artistas pero que no tienen obra, que como único mérito, eso sí, tienen haberle pedido al propio presidente Donald Trump una invasión armada contra nuestro país. Pero no debería sorprendernos que algo así ocurra por estos días. Sucede lo mismo, o sucede al mismo tiempo, que varias voces de las más reaccionarias de quienes viven fuera del país y algunos de aquí que apoyan las medidas unilaterales contra Cuba, suscriben peticiones para que, nada más y nada menos, el presidente Joe Biden no dé marcha atrás a todo el atropello de Trump contra nuestro pueblo. Y no debería tampoco asombrarnos que sea la carga simbólica de la revolución cubana el objetivo de ataque y manipulación. Lo han dicho varios medios de prensa, esto ha estado circulando en las últimas horas. Patria y vida busca borrar el significado que en la soberanía de la nación se ganó el patria o muerte que Fidel plantara como única opción allá en marzo de 1960 cuando toda Cuba lloraba a los que fueron asesinados en el vapor La Cubre, ese barco contra el que la CIA organizó uno de los más crueles actos de sabotaje. Por ese hecho, y muchos otros que han quitado la vida, escuche esto, a más de 3.470 cubanos y dejado mutilados a casi 3.000, es que patria o muerte ha sido la única opción posible. El video que se enarbola como el himno de la insurrección hoy apunta directamente al corazón de nuestra juventud porque somos los jóvenes quienes más nos hemos identificado con la obra de varios de sus protagonistas, eso también es indudable. De hecho, para muchos jóvenes hay imágenes en redes sociales, ha resultado cuestionable y han mostrado rechazo tras ver los mismos artistas que en Estados Unidos hace algunos meses fueron objeto de campañas de linchamiento mediático y ellos ahora son parte de un canto que de amor nada tiene. Algunos artistas que, por cierto, cantaron aquí, en medio de la lluvia, usted lo recordará, para un público donde estaba también el presidente cubano y con parabienes acogieron su presencia en la ciudad deportiva. No es propósito de esta reflexión que hoy hacemos colocar calificativos a quienes han formado parte de una creación que no tiende puentes entre uno y otro lado del Estrecho de la Florida y lejos está de acercarnos a los cubanos de uno y otro lado. Nuestra reflexión quiere que no olvidemos la historia, esas más de 20.000 vidas que se perdieron en la búsqueda de la independencia de esta tierra o ese martí que ahora mismo se emplea como uno de los símbolos que más se atacan, el martí que en cada escenario donde estuvo abogó por la unidad de nuestra gente salvando las diferencias de pensamiento. Y quiere también, nuestro comentario, dejar claro que no es la insurgencia ni la confrontación el camino para resolver asunto alguno y no será jamás la condición para que en Cuba asumamos el anexionismo. El odio no resuelve las diferencias de pensamiento y avivarlo en medio de carencias y una pandemia que nos somete a los de aquí, pero muchísimo más a los de allá, es cuando menos un acto repudiable. El patriotismo, ese sentimiento que debe guiar nuestra entrega a la nación, no es asunto de moda ni se expresa a conveniencia dependiendo del lugar donde se viva. Y quien ama su patria, escúchenlo bien, nunca querrá para ella la sangre vertida de su gente o verlos pelear por ideologías distintas. Que patria o muerte siga siendo la opción para los cubanos, porque si a ella renunciamos, la vida que nos merecemos y que contra viento y marea queremos sea mucho mejor, estaría en manos de quienes solo sienten odio por nuestras vidas. Así me despido, nos vemos.